No, no, no Sí, me la estoy grabando ¿Lo que? Ah, sí Es cierto No, no No, esa es una loca Hágale, puedes bailar para que la hermana te vea Hágale, puedes bailar para que la hermana te vea Hágale, puedes bailar para que la hermana te vea Hermosa, hermosa Hermosa Hágale, puedes bailar para que la hermana te vea